Llegaste a cambiarme la vida Adiósito, si me mando este regalito Y aquí estoy, un tanto hecho ya Y aquí estoy, mirando de lado Porque voy con letra que me emociona Sin ti soy un loco azotado Que solo quiere estar a tu lado Si no estás, mi amor, no te lo perdona Pero eso a mí no me preocupa Porque entre los dos no hay duda Al que no estamos seguros De que nuestro amor es puro Cualquiera puede notarlo Solo basta con mirarnos Y sabrán que nos amamos Llegaste a cambiarme la vida Con tu sonrisa, tú mi loquita La que me alegra Con su ternura, con su locura Que más le pido a Diosito Si me mando este regalito Y en Cartagena, como siempre El gran campeón Saúl Gallardo Y en Medellín Humberto Pinzón Y Quique Gallego Hay que triunfar, mi gente Hernando Isaac Y Geraldine Loñete Los hijos del rey Me tienes perdió del pechiche Tú que me diste, tú que me hiciste No sé qué pasa Cuando me estás, me hace mucha falta Ya encontré al fin mi tesoro Primera vez que me enamoro Yo antes estaba tragado Y solo estaba emocionado Pero ahora la traga me tiene a mí Por ti yo vivo enamorado Y dicen que estoy muy cambiado Que vivo solo pa' hacerte feliz Y ahora me dicen mis amigos Pobrecito, lo perdimos Para que prestar atención Si es quien manda es el corazón En mis sueños siempre estaba Tú eras lo que yo anhelaba Y encontré lo que buscaba Llegaste a cambiarme la vida Con tu sonrisa, tú mi loquita Ya que me alegra Con su perdura, con su locura Que más le pido a Diosito Si me mando este regalito Y aquí estoy Y aquí estoy Mirando de lado Porque voy Con la hembra que me emociona Sin ti soy un loco asustado Que solo Quiero estar a tu lado Si no estás Mi amor no te lo perdona Llegaste a cambiarme la vida Con tu sonrisa, tú mi loquita La que me alegra Con su ternura, con su locura Que más le pido a Diosito Si me mando este regalito E.M. Ruiz Manuel Villadiego Y Alex Becerra Y Super Reyes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!